En la que me acompañan, como pueden ver, José Ollarbide y Daniel Pérez. Y vamos a presentar el décimo aniversario de Los Diamantes Musicales. Y este aniversario, como es el décimo, tenía que ser, por supuesto, algo especial. Se va a celebrar el viernes 5 de diciembre a las ocho y media de la tarde en el Teatro Municipal Concha Espina. Y con motivo de este décimo aniversario se va a celebrar el primer festival de rock and roll clásico con motivo de este aniversario de la Asociación Cultural de Diamantes Musicales. Los Diamantes Musicales, esta asociación, yo creo que no precisa casi presentación porque es una asociación que es bien conocida en Torralavega por todas las actividades que realiza culturales y especialmente musicales. Pero, bueno, nació en 2004 primero como un programa de radio y luego se transformó en una asociación cultural que ha organizado diversas, como decía, actividades culturales. Para esta concejalía, para la Concejalía de Cultura, también es un colaborador indispensable en las actividades que se están desarrollando, por ejemplo, ahora en la introducción al rock para estudiantes. Es un ciclo de conferencias que se está organizando por los distintos institutos del municipio de Torralavega en el que dan a conocer un movimiento histórico y cultural que ha cambiado el curso de nuestra historia y van más allá de lo anecdótico de las canciones y de las top listas analizando un poco ese cambio. Y, por lo tanto, desde la Concejalía de Cultura colaboramos habitualmente con esta asociación. Los fines de esta asociación son promover la cultura y la cultura musical especialmente porque, además, dentro de sus integrantes, lógicamente, hay expertos cualificados en el tema musical y en el rock. Ya centrándonos en ese día, en el 5 de diciembre, a las 8 y media de la noche, pues vamos a contar con tres actuaciones que, bueno, ellos nos van a contar un poquito más de estos grupos, pero sí decir que son tres grupos de distintos ámbitos territoriales, pero que todos tienen su importancia. Vamos a contar con The Solden Brothers, que vienen desde Sevilla, Son of Cash, que es un grupo de Cantabria, que es un grupo tributo de Johnny Cash, y Círculo 3, que es un grupo que todos también conocemos de Torralavega. Yo nada más decir que, bueno, la entrada va a ser tres euros y va a dar posibilidad a un sorteo para un viaje a Bruselas para dos personas con todos los gastos pagados. Animar a la gente, aunque yo creo que no hace falta porque todos los aniversarios de los Diamantes Musicales son un éxito de participación absoluta en el Teatro Concha Espina con el cartel de lleno y estoy segura que esta vez, con mucha más razón, todos los ciudadanos de Torralavega van a acompañar a los Diamantes Musicales en esta celebrazón de su décimo aniversario. Así que nada más que eso, que animar a la gente a participar en él y voy a dar la honorabuena por la organización y por la iniciativa, como siempre, a la Asociación de Diamantes Musicales. Dice aquí la señora concejal, efectivamente, Diamantes Musicales ya lleva diez años haciendo muchas series de otras cosas. Se ha hecho desde música a desfiles, bailes, de todo. Diamantes Musicales en este momento en Torralavega, quizás sea, y no tengo abuelo, sea la asociación que más eventos hace. Y, bueno, estamos orgullosos de hacer este aniversario, más bien es como un festival. Es el rock and roll mítico, el rock and roll de los 50, 50-60, con las canciones, pues eso, de Charles Berry, de Jerry Lee, de Little Richard, de todos estos míticos de aquella época. Incluso el pianista viene con un piano de cola, que eso, pues, coge y trae mucha atracción al festival. Nosotros, como es lógico, pues, esperamos, claro, el llenazo, como todo el mundo, ¿no? Ahora, después, por lo otro, San Ocas, además, es que todos han estado aquí en Diamantes Musicales, San Ocas y Círculo III han sido colaboradores desde el principio. Los Soldam Brothers, eso no, eso no sé, han venido con otros grupos, pero no sé, que tiene Diamantes Musicales, que siempre, siempre, o casi siempre, los músicos son los buenos grupos, son de Sevilla. En Sevilla debe haber un nivel extraordinario, porque hemos traído a Escarabajos, hemos traído a Traveling Band, hemos traído a Cavernícolas, hemos traído a Infinidad de ellos, a estos, Soldam Brothers, también son de Sevilla. Y, nada, pues, esperamos un éxito, bueno, fuerte. Para mí este grupo es, según el repertorio que nos han mandado, es impresionante el repertorio. Espero que le guste a la gente, y yo estoy dando publicidad y la gente está contenta, porque nunca han visto en Torravega un grupo de rock and roll de los 50. Bueno, de la música de los 50, ellos no tienen 50 años ninguno. O sea, que, bueno, esperamos un llenazo y, nada, gracias por estar aquí. Bueno, ya creo que está dicho todo, tanto por la concejala como por Daniel, pero sí tenemos que recordaros los puntos de venta de las entradas. El precio de la entrada, como decía la concejala, es de tres euros, conlleva un sorteo para un viaje a Bruselas para dos personas cuatro días. Y los puntos de recogida de las entradas es en las dos tiendas de Manuel Muñoz, en la ciudad, la cafetería Sajonia, el Fusión Café y la agencia de viajes Catán, que está en la calle Joaquín Caño. Bueno, esperamos que, a lo largo de los próximos días, ya están las entradas puestas a la venta, empecéis a ir a recogerlas y nos veremos el próximo viernes, día 5, a partir de las ocho y media, en el Teatro Municipal Concha Espina.